Daniel Calderón y Alvin el Mafia Bueno, no ni tan calentico Bueno, ya tenemos Incluso nosotros estuvimos aquí lanzándolo Hace más o menos un año Con la canción Borracho Obeso Un saludo para todos los televidentes Qué pena no haber saludado antes de la presentación Pero bueno, ahorita nos encontramos Lanzando un tercer sencillo Tercer y último sencillo Una canción que se llama Fallaste La autoridad de Alvin Anaya, el Mafia Luego de Borracho Obeso siguió otro lanzamiento Que se llama Amor de Novela Estas dos canciones tienen video Las dos son canciones de amor Borracho Obeso es más romantiquita Y Amor de Novela es muy alegre Estilo aquí yo te vi como lo que estabas cantando Qué bueno, en la variedad Está el placer, bueno, ahorita como Fallaste Viene puro propio despecho cortavenas romántico Dios mío, y para esta fecha de amor y amistad Si es que es bueno ese tipo de temáticas A ver, yo quiero escuchar cómo suena en la vida real No en estudio No en estudio Sin arreglar la voz Sin arreglos, sin arreglos Fallaste ¿Qué dicen? Lastimarme ya lo tienes por costumbre Lastimarme ya lo tienes como un vicio Te sientes bien, eres adicta A lastimarme Mientras desangrabas mis heridas Yo daba todo por amarte Y aún así quise perdonarte Pero en mi alma quedaron mil espinas Perdonarte fue mi gran error Nuevamente y me ves la cara Igual de ti me lo esperaba No tienes alma y menos corazón Y tú, tú Fallaste en la primera y ni un idiota Yo te perdoné Y hoy falla en la segunda y te arrepientes Cuando ya pa' qué Pero hoy ni rabia sienta por ti Y tú fuiste aquel veneno Que lento me ha matado Mejor que terminemos aquí Y tú Fallaste en la primera y ni un idiota Muy bien, muchachos ¡Eh, María! Eso que no te lo dediquen Eso que no te lo dediquen No, eso es para dedicar Que tú la dediques exactamente Exacto Eso es para dedicar, pero con media Uno nota que en Medellín O dos medias Hay dos partes medias Para no estar incompletos Exacto Uno nota que en Medellín Me gusta mucho el vallenato Y en Antioquia en general ¿En qué otra ciudad del país Se escucha muy fuerte la música tuya? En todo, en todo En todo el país Colombia es un país totalmente Vallenatero Desde un tiempo acá Bueno, la costa siempre ha sido Vallenato De, bueno, de 15, 20 años Hacia acá O sea, ha incursionado Totalmente en todo lo que es El interior del país En Antioquia Cafetero Valle del Cauca Dicen que Cali es la capital De la salsa Pero bueno, Cali consume Más vallenato Que cualquier otra cosa Incluso allá se hacen Los conciertos de vallenato Si no, no cae la gente ¿Y cómo se le triplaron Con los de Boyacense? No, Boyacá Los Santanderes El sur del país Lo que es Pasto Nariño Gracias a Dios Todo esto nos lo hemos Como se dice vulgarmente Nos lo hemos pateado Hemos ido a toda esa cantidad De municipios Ciudades Pueblos Pero espera No, no, no Es que espere Porque yo tengo aquí Una curiosidad Esa letra está pesada Y aquí tenemos al compositor Ah, sí Ah, verdad Cuente Producto de la imaginación O producto de la experiencia O se la dedicaron Bueno, mira Esta canción trata de que Por ejemplo Como ya la escucharon De que Yo me enfoqué a esas personas Que Que de pronto Perdonan una Pero la segunda Ya Sí va Pero En este caso Yo me puse Fue en el lugar De las mujeres Porque tú sabes Que de pronto Nosotros los hombres Siempre Tendemos a fallar Más que ustedes La embarramos más ¿Qué concepto? Nos pillan más Nos pillan más No es que lo hagamos más Nos pillan más No, yo soy la defensa De las mujeres De verdad Yo soy la defensa De las mujeres Sí Y entonces No sé si es que ustedes Tienen el corazón Más grande Que de pronto Ah, no Que hasta aquí llegamos Bueno, Lee Está bien Te perdono esta Está bien Te perdono esta Pero Pero Hasta que ya se van aburriendo Y hasta que ya lo Y ya no más Exactamente Lo que pasa es que Cuando los hombres Les son infieles Les hieren El orgullo de machos Exactamente La mujer tiene menos orgullo Uno, por ejemplo Uno Ah, no, no Yo no te perdono Puede ser por orgullo Por machismo Por otras cosas No, así es Pero, venga O sea, ustedes no pueden estar aquí Sentados en la sala Las tres Gracias Y que me canten solamente una Aquí, pues, más o menos Que venga la segunda Le tocamos primero la una Después la otra Hágale A ver No, canciones Aún no sé nada de ti Pero algo en mí me dice Que eres tú La dueña de mi vida Mi existencia Y creo que un poquitico más Solo un besito Te robé la disco Aquí no ha pasado más No sé qué rayos Pasa en mi interior Que no te dejo de pensar Ay, borracho beso Que me cambió la vida Ay, sabroso beso Que se metió en mi alma Ay, curioso beso Que me tiene cantando Ay, bendito beso Me tiene enamorado No, 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 no Y así terminamos Esa es la voz Esa es la voz Como una sensación de viernes En la tarde Yo no sé qué va a pasar Ya hoy es jueves Ah, no, hoy es miércoles Hoy es miércoles Todavía falta, todavía falta Pero no importa Con la mejor actitud Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Los pueden seguir en redes sociales Sí, claro, claro A mí me pueden seguir en Arroba Daniel Calderón N La última N se repite En Twitter y en Instagram Arroba Alvin el Mafia Con V como Alvin Y las ardillas Alvin el Mafia En las redes también Pero sin las ardillas Muchas gracias Por habernos acompañado Hoy en las tres Gracias de verdad Toda la suerte En este tercer sesillo Estoy segura que será Un nuevo éxito Héctor, un placer Haber trabajado Hermosa, muchas gracias Y de nuevo Nuestro abrazo para Lucero Y Olguita Las queremos mucho Claro que sí Yo sé que ellas Están sintiendo En la casa Pues todo el cariño De todos los televidentes También todo el cariño De sus compañeros Y de las personas Que las queremos de verdad Y que más que amigas Las consideramos hermanas Así que un besito Para ellas Para toda la familia Nosotros estamos aquí Al pie del cañón Esperando que ustedes Regresen pronto Y sabiendo que En ese momento Tienen que estar Un poco más En familia Palabra de ladrón Me encantó el estreno Buenísimo Ustedes lo tienen que ver No veo la hora Que sea nuevamente El domingo Para poder ver Para el sábado Para poderlo ver No, es el domingo Es el domingo Es el horario De la televisión De ficción En Teleantioquia Es los domingos En la noche Para que ustedes Se comprometan con nosotros Y disfruten esta producción De Teleantioquia Y de Fox Palabra de ladrón Palabra de ladrón Además que con el protagonista ¿Quién no lo ve? Eh, a ver, Mari Eh, eh, a ver, Mari ¿Se roba los corazones o qué? Los corazones No, es que además Es una serie que nos invita A buscar la transparencia Y a actuar con justicia Pues todos a ver Palabra de ladrón Palabra de ladrón Mañana nos vemos en las tres Gracias Un besito para todos Y muchachos Gracias por habernos acompañado Gracias Hasta Me debes una No, 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 no No, no, no Eso 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 Dice